Estoy hasta los huevos de esta puta misión de mierda Tío, dos veces ya, dos veces que puto muero Como putos locos, tío En serio, puta mierda De verdad, y todo es por la... No sé, la IA que es gilipollas o algo Tío, tenemos que exacto, o sea, tenemos que... Es que es absurdísimo Primero que la peña me deja al lado del enemigo Eso, pa' empezar, ¿vale? Aquí, apoyo aéreo Tenemos que destruir los antiaéreos Señor, sí, señor No me preguntáis No me preguntáis ninguna Me preguntáis cuando vamos a morir Tomar corpulo, eso pa' empezar Y eso pa' continuar De verdad, tío Es una maldita locura la misión esta Y hay que curarse muchísimo Tendrás tanto yo con foley Pues voy a estar por aquí Porque es que... Voy a poner a esta peña por aquí A esta peña por aquí A esta peña por aquí Uno menos Sé que por ahí van a venir más Porque esto lo jugué había dos veces He muerto en el mismo sitio, tío Es que me cago en todo Parece, anda, crack Sube la cabecita Sube la cabecita Que no subas Coj... Espérate, espérate, espérate Cojones El otro tiene que subir la cabeza Pero vean ¿Qué pasa? Es tímido Vale, bien, 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 bien Esta vez están haciendo algo, tío Esta vez están haciendo algo, tío Increíble Vamos a pillar eso Hacia priori Vale, de momento Por aquí no puedo yo hacer mucho Pero con el bueno de foley sí Porque el bueno de foley es un cantaño Y muerto, tío ¿Y este qué hace con la pistolita? ¿Quieres disparar bien, colega? Es que... Es que tócate los huevos Vale, mejor así, tío Mejor así Vamos a curarnos un poquitín Y todos conmigo, pero ya Otro menos Mejor lo veis, ¿eh? ¿Cómo, cómo no te doy? ¿Cómo no, fruto, te doy? ¿Cómo, coño, ha muerto todo? Tío, de verdad Es que de pronto todos muertos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Es que no entiendo ¿Cómo, coño, ahora ha muerto todo el puto mundo? Es lo que... Es lo que yo no entiendo Es lo que yo no entiendo No, no lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo A ver, tú, pringao Vaya Ah, amigo, que ahí hay peña Ok, vamos a por él Ay, señor Venga, va, 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 va Vámonos, vámonos, vámonos Vale, Conor, tú, compañero Pilla el botekín de aquí Y ahora sí que sí Haz caso a Bradley Y vámonos todo Míralo, ahí está el asqueroso Franco tiradoro Que nos habrá reventado Hablando de Franco tiradoros, tío Habrá que reventarlo, ¿no? Digo yo Voy a ir con Conor ya por aquí Colegui De esto me lo conozco Muy bien Es que me pillan justo levantándome Es que me cago en la puta, tío Es que me pillan siempre, tío Siempre, justo en el peor momento Pues ahí es Justo en el puto peor momento Pues ahí es Crack Ah, que he muerto a mí Me cago en la puta madre Que parió panete, ¿eh? Me cago en la puta madre Que parió panete, tío Me duele la garganta Que flipas Y el chingar Me no ayuda No, venga, 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 tío Joder, no hay nadie De pronto hay 200 ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Pero ponte a cubierto, puto subnorma Es que, es que habéis visto Es que es la peña No Si me cago en la puta madre Que parió panete Hostia ya, ¿eh? Hostia ya, tío Que no Que estoy medio muerto, tío Menos mal que me he curado En salud Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy De verdad No tengo ni una puta arma normal, tío Tío, es que es el único Que es bueno aquí, tío Porque es que se carga la peña Nada, nada, nada Que tenían que venir por detrás también Ya está, ¿no? Ya está bien Flipo, tío De verdad, ¿eh? De verdad que lo Maldito flipo Colega De verdad que lo Maldito flipo Colega De verdad, ¿eh? De verdad de la buena Que lo maldito flipo Vamos con Folly por aquí, tío Que seguramente habrá algún arma Seguramente no Vamos con Folly con arma Y esta arma Pues la vamos a poder utilizar DADLY, compañero Te están reventando No sé muy bien cómo Pero te están reventando Lo tengo que cargar yo, tío A ver, vamos a ir por aquí, tío A ver qué cojones hay No tiene pinta de ver nada, ¿no? Fuera Y por aquí Cuarto de baño Vale, aquí hay unos botequines, tío Que me acuerdo yo Los botequines que vamos a necesitar Vale, ese igual ha pillado, ¿eh? Llámame loco No sé si a ese me lo cargaba, pero ese iba con un bazooka, amigos Sí, me lo he tenido que cargar justito Yo de verdad Oh, joder Me cago en la puta Te tienes que mover justo O sea, cuando Cuando apunto En plan de que Ay, no Espérate que se va a mover Como sé que se va a mover Apunto un poquito más para acá Para que tal, ¿no? No, no, no Justo no se mueve Es que Es que es para fliparlo Tronco Y yo de verdad, tío De verdad ¿Cómo coño he puesto yo aquí a Bradley, tío? No, espérate que pillo Porque no es una mierda Yo es que me estoy Conmigo Conmigo Poniendo muy nervioso, tío A que morimos todos Poder disparar, compañero Que son los 200 Me los tengo que cargar yo a todos De verdad Me los tengo que cargar yo a todos Ya no tengo vida Coño No Y yo de verdad Mira, me voy a cagar En la puta madre Que parió panete Joder Estoy todo el rato Quejándome, tío Pero es que Es que no habéis vivido Lo que he vivido yo antes No lo habéis vivido, tío Venga, va Coño No veo un carajo así tampoco Es que De ninguna de las maneras Veo bien ¿Por qué pillas esto Si yo no le doy a pillar eso? Vale Genial Vámonos Colegas No me queda mucho Wow Esto para mí Vámonos 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 Me pica el oído Tela Perdonar que pegue gritillos Y demás, tío Pero es que Joder Es que me cabrean muchísimo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Víganos La metaforcia ¡Volta! ¡Recibido! Blue rover Nuestro camino está bloqueado No podemos ver otro Estás estimado de 10 minutos Cambio ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? ¿Cómo no me lo he cargado, tío? Ahora sí Infantería Adelante No No Ah, que he muerto Ah, que ha muerto, tío Ah, que ha muerto Tío, de verdad Basta ya, ¿no? ¿Le quieres dar? Eh, foley de los cojones Y esa gente ¿Y esa gente que viene de atrás ¿Qué, tío? ¿De dónde viene? Están todos muertos, se supone ¿Y yo? ¿Qué es eso? Cambiando cargador 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 Joder Vámonos, anda, vámonos Vámonos, que me tenéis contentitos Me tenéis Ay, señor Tomad por culo ya Vamos a ir con el loco de Connors Mientras tanto, John ¿Cuánta vida tenías tú? Siete, chaval Tú tenías demasiado, amigo No con poli, entonces A ver, John Tú tienes un arma bastante decente aquí Vale, ponte así ¿Qué coño, qué coño? ¿De dónde me dan? ¿De dónde le están dando a Connors? Joder Los bugs De verdad, tío, no entiendo una mierda Vamos a poner esto aquí Porque sé lo que pasa luego Así que vamos a poner eso ahí Y vamos a poner esto También aquí, tío Joder La musiquita mola un montón ¿Qué tal, qué tal, peña? Si os lo cargáis ¿Vale? Pregunto, eh O sea, que me los tengo que cargar yo a todos De verdad Coño, qué asusto ¿Qué coño, qué coño? Quería que me pille a Bradley Joder Me estoy haciendo yo ser un puto lío Me estoy haciendo yo ser un puto lío Gente El Connors de los cojones Que se habrá chupado toda la Toda la penda Destruido todo No, es que no veo ninguna mierda, tío ¿Qué coño? Que no puedo girar Su puta madre, tío Pío, de verdad En serio, eh Yo hay mi puta mala suerte Pío, de verdad ¿Qué coño pasa? Que me quedo medio pillado Y por... Que no me recarga Joder Con las gilipolleses, tío Me tocan los huevos esto, eh Muchísimo Me tocan los huevos Muchísimo Coño Que no me podía mover Y luego me quiero curar Y no puedo curarme Porque está la gente aquí Y pone aquí No, dale, John Dale, John ¿Qué coño, tío? Joder, qué coño Que curar no Recargar quería Joder Vale, espérate Que aquí Esto yo me lo conozco Vente ¿Qué dices? Vale, voy a dejar a Bradley Por ejemplo, aquí Yo apartados Puta escoria Vale, y luego Vosotros vais a venir más para acá Tú aquí, por ejemplo Mira tú que bien Vale Por ejemplo aquí Y luego Foley Se va a ir A esta zona Yo creo que va a estar bien Lo destruido Ay, señor Ay, señor Venga He destruido los Vale, 1,000 No me lo creo Pero qué coño Se ha disparado a otro sitio Se ha fallado Joder Que me estás container Vamos a movernos No, no, no Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, coño Vale No ¿Por qué hago las cosas Tan maldita Mientras Tío Vale 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 Vamos Venga Va 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 No veo a nadie, tío Vale, así Vale, muertos Partiendo esa peña No hay más nadie, ¿no? Es que me parece ver gente Pero no hay Vale, luego, por aquí Tomar por culo Tomar por culo, objetivo cumplido, sí señor Bien, 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 bien Vale, bien Bien Vale, vamos con Bradley, por ejemplo A ver si haces algo Ay señor Connors, amigo Cúrate un poquito Tampoco te queda mucho más, ¿eh? Pero bueno Te curas Madre mía Vale, aquí me pasó un fail Porque llegué hasta aquí Y aquí me mataron a uno Pero no pude, no pude curarme ¿Sabéis por qué no pude curarme, gente? Muy bien Yo os lo conté Porque No sé si es que a través de una pared O algo extraño Que lo que pasó Era eso ¿Qué coño? A Foley le han reventado Ahora mismo, ¿no? O sea Foley, compañero No me asustes ¿Vale? O sea Vamos a enviar a De nadie, tío A eso Los vamos a dejar por ahí Y a este Los vamos a dejar por aquí Y a Jones Los vamos a dejar por aquí, tío Porque Por si vienen por detrás O algo que Puede ser incluso Más que normal Esto es un pequeño tajito Así que le voy a dar Dios mío Qué puto susto, amigo Ah, que no tengo curas Muy bien Conmigo Conmigo Con la cabecita Crack Vale Eh, Jones Te necesito ahora mismo Pa' que cures Al bueno de Bradley Además Para que tú Vayas Aquí, conmigo ¿Qué? A ver Que no veo una mierda, tío Lo que hace el miedo Gente Lo que hace El maldito miedo Vale, por aquí nada Esto ya no lo he jugado ¿Eh? Porque aquí ya se me murió El compañero Porque como no podía curarlo Y esto ¿A dónde da? Esto no da a ningún sitio ¿No? Vale, genial He intentado moverme Para que no me reventara Pero Aún así Me ha reventado Bastante finamente Bradley, compañero ¿Quieres venir? Vale Y yo, Bradley Gilipollas ¿O qué pasa, tío? Aquí con la peña Es que me cabrean Oh, la, la Oh, la, la Sí, señor Vente para acá, Jones Vente para acá Toma, crack Te voy a dar Tres Aquí tenemos una muy buena zona Coño ¿Qué? ¿Habéis visto que es que Estoy súper enfadado, tío Porque me quejo ya por todo Joder Pero es que la verdad Es que ha sido muy estresante Este juego, tío Por esta misión Esta parte Vale No sé muy bien Hacia dónde tengo que ir Ni nada, tío Sé que el objetivo Lo tengo cumplido Vale, muerto Bien Sé que hay más gente Porque la escucho Parece que voy a tener Que venir por aquí, ¿no? El Jones Este no sé realmente Porque no Esto se cura Muy bien Ya no tengo balas Genial Pero Tengo aquí al bueno de Bradley Para darle Una mierda de estas Así que Toma Crack Mientras tanto Ahí está Utilizando esto Y yo creo Y yo creo que Foley Y compañía Pues como que Pues como que no, ¿no? Como que no tiene que Que ir a ningún sitio Así que Vamos a hacer que se muevan Plante el C4 Vale Para eso tenemos a Jones Sí, señor El C4 Aquí está Eh, joder Plante el C4 Plante el C4 Vale Hecho Hecho Vale Eso he hecho Bien Ahora con Conor ¿Qué pasa aquí con Conor? ¿Por qué Conor se está así? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A ver si hay algo O yo qué sé Que me estoy muriendo Ahora mismo de Frío Vale Aquí hay una puertecita Vamos a ver A dónde lleva Esta puerta Igual lleva A más botiquines O igual lleva A ningún sitio Conmigo Conmigo Joder Me has asustado Te la Jones Vale Eh, C4 Plantado Imagino que habrá Que plantar aquí Más C4 ¿O qué? Y ahora encontramos Mucho más botiquines Gente Flipalo Vale Habrá que Habrá que salir de aquí ¿No? Intuyo Ahora mismo es que no Bueno, chaval Que tengo 5 balas A ver F1 Objetivos Ametralladora AA AA Que está aquí Lo que dice destruye Ametralladora oculta Oculta en el aeropuerto Vale Vale Eso nos lo vamos a cargar Ahora mismo Y luego Control de transmisiones Que es donde estamos Así que perfecto Y ya está Ya eso sería todo Vale Pues Vamos a ver Yo desde aquí A lo mejor me la puedo cargar La ametralladora Esa oculta La ametralladora Oculta Que será Esa de ahí Vamos a enviar A Bradley por ahí Y a Connors También lo vamos a enviar Por aquí ¿De dónde sale la gente? Pues no lo sé La verdad No lo sé No lo sé No lo sé Yo de momento Me quedo aquí Intentando cubrir un poquito Por si viene más peña Esa ametralladora Parece que está estropeada O rota Como se diga Vale Vamos a ver Cómo me la cargo Así no es Eso es bueno saberlo Vale Yo me voy a meter En esta zona Con Bradley Y con todo lo demás Menos con Jones Que Jones Vamos a enviar a Jones Ahí tío Tendrá que poner más Más E4 o algo Si hay momento Me quedo por aquí Con Folly también La otra parte Con Folly Vale Y ahora Jones Tranquilamente Podemos aquí Detonar Esta mierda Podemos montar Pero lo que hay que hacer Es liquidarlo Se supone que es esta ¿No? No Porque no hay otra En fin Vamos a detonar Si no Porque ahí hay Ahí hay una puerta También Pero no sé muy bien No Eso no conduce A nada Gente Vale Vale Nuevo objetivo Vamos a verlo El nuevo objetivo Encontrarse con Localice la pista Y despegue Y Ate ¿Eh? Localice la pista Despegue Y aterrizaje Vale Y espera Que llegue El ACP El APC Joder Que no sé leer Vale Vale Vamos a ello Entonces ¿Qué pasa? ¿Ha sido qué? Ah Amigo No Joro ¿Eso era un tanque? Venid para acá Venid para acá Venid para acá Venid para acá ¿Venid para acá? ¿Venid para un tanque? ¿O Mejor es pasante? Ellos pueden morir Vale Cerca de la ¿Qué coño? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quedaos aquí Tío Me estoy poniendo Muy puto tenso Vamos a ver Quiero saber Tío De verdad ¿Eh? De verdad De verdad De verdad De verdad ¿Qué coño pasa ya? Tío Joder ¿Qué coño pasa ya? Hostia Estoy cabreando un huevo Vamos a ver Tú puedes morir ¿No? Pues venga A morir Vale No me lo tengo que cargar ¿No? Genial Coño Joder Es que Es que de verdad No sabía Si era enemigo O amigo Tío Parecía que era tu alidad Pero luego Ah que continúa esto No, no Hemos terminado Vale Misión cumplida O sea que el siguiente capítulo Será manejando el maldito tanque Lo flipo Eso sí Me ha llevado una puta hora Y media de grabación ¿Eh? Esto Porque hemos tardado media hora O sea es que Locura Nivel de experiencia 9 de primera Vale Luego pasamos aquí También con 9 Y este acaba de llegar A 9 también Ahí muy justito Nuestro Conors Espero que le den ahí Aparte de la estrella de plata Que le den una metralladora Un poquito mejor ¿No? De otro Otro poquito más de nivel Vale Pues Pues ya está Tío Ya está Vámonos Vámonos de aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Próximo capítulo Es Supercañones Este es supercañones Madre mía Puede ser el próximo capítulo Así que continuaremos En el próximo vídeo Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Vámonos de aquí